Van a estar Carlos Kraus con... El conjunto de Avellaneda en la cancha. Porque los dos están con once por las dudas, les digo. Oberman que va a tocar y la pilota es de Conca, que vuelve de la Católica. Así va haciendo para Patiño, que no podía. La va corriendo ahumada. Ahí está Güiro. El que se viene Machín, que hoy debuta. Lo Isbor. Marca Güiro. Mete a Güiro. Gerla. Juega con mucha tranquilidad. Esto es lo poquito que tocó. Muy seguro. Y veloz, parece. ¡A Güiro! La pilota vino para Armentero. Se estaba concentrando un grupo importante. ¡A Güiro! Levantaba la pierna más Ricardo Rojas. Tiro libre para Independiente. Amarilla, al bebé no lo toque. Al bebé no lo toque. Primero con estado del partido Rojas. Por delante. Aquí va muy fuerte. Muy fuerte Rojas. ¿A qué minuto la Amarilla? Ocho minutos, ¿no? Para mí no habrá algún cambio en favor del arbitraje. Hacemos como un jugador de mucha buena fe. No tendrá que hacer a Güiro. Esta alta tiene el segundo palo. Ojo viene el centro. Para Viglia. Nuevo tiro de Kim. Que ha elogiado permanentemente a los jugadores de River. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que haya una... Piglia? Ahí está Agüero. Lindo bebé, lindo para Busto Montoya. Independiente intentó sorprender jugando de contra de arranque. Pero el resto es Montoya. Se le está bien. El centro que va... Y cabeció el bebé. Agüero se lo pierde, saque de meta. Y con qué facilidad, ¿eh? Con qué facilidad cabecea Agüero con... Un nuevo tiro de esquina. Muchos en favor de Independiente. Seis. Y ganó Agüero. Arrechazando la... Que tendrá que devolver. Agüero. De largo, Ricardo Rojas. Pica Pautazo. Y uno de otro. Rojas. Armenteros. La pelota le queda a Tati. Ahí va el Tati. Tocando la pelota para Agüero. A colocar... ¡Gol! 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 ¡Genial Agüero! ¡Agüero lo hizo, señores! ¡Empata el partido! Media hora. Antes sabía que Luz estaba adelantado. 25 minutos del primer tiempo. Un genecito del fútbol argentino es Agüero. Le empata a River 1-1 en 25. ¡Qué rapidez mental! Y justo había caído Armenteros en la posición del organizador. Tocan y él recibe desde afuera. Lo ve desde lejos. Y mete un gol. Antes hablamos de una maniobra exquisita. Aquel toque para Augusto Montoya. Esta es una maniobra de altísimo vuelo de un jugador excepcional. Desde afuera del área. Con qué viveza lo vio a Lux adelantado. Y empata independiente con una joyita de Agüero. Naviano. Uno a uno el partido. ¿Sí? Va, no. Va seguro, ¿no? José. José. Le va a los José. Toja. La va sacando Biglia. ¿Te imaginas? Messi y este. Si los de afuera no hacen estos goles. Va sacando la pelota. La va dominando. Ahumada. Ricardo Rojas. Machín. Agüero. Ahí está Agüero. Lo estaba agarrando Ricardo Rojas. Amonestados en la noche. En River. Lo esbo. Y justamente Ricardo Rojas. No tiene amonestados independiente. Es que sale muy rápido independiente. Cuando sale. Y muchas veces lo corta con falta. Como en este caso. Ahí cuando quiebra. Rojas lo toma. De la manga. La pelota. Luka Biglia. Por lo pronto sé que va a haber modificaciones en independiente. Pero que van a ir todos los titulares. El equipo por ahí cambia. Pero aquí está. El gran gol de Agüero. Pasado Machín. Viene el centro. Ahí está Sergio el bebé Agüero. Le pegó al arco. River. Aquí está. El remate de Biglia. El lateral que tiene que hacer Eduardo. Otra vez. Mirá. Desde este ángulo. No la puede sostener arriba. A ver, veamos. El amague de Agüero. Solo esa finta. Lo obliga a Rojas. Sabiendo que se iba. Se iba derecho. Ahí se callejó. Zapata, ¿no? Biglia para Agüero. Ahí está el bebé. ¡Invente, bebé! ¡Estapó Lux, señores! Le dolió el empeine, me parece. En una baldosa. Saca el remate. Con qué potencia le pega la pelota, además. Aquí. Luis Borcetira. Lo deja en el camino. Y en un recorrido muy corto. Saca el remate. Que lo prueba otra vez a Lux. Está bien el arquero de River también. Sí, señor. Ahí va Paltinho. Lo marca Armenteros. Se toca el empeine, ¿no? Sí, sí. Está muy dolorido. Además, vos sabés que yo lo vi patear en el calentamiento. Y hacía unas muicas de dolor. Decirle a Julio que no lo saque. Aunque entre nosotros por ahí lo va a guardar, ¿no? Apareció más que todo el campeonato cuando lo tocó jugar. Me da la sensación. ¡Agüero! El juego es para Machines. DVD, Divex y grabadora de DVD, X-View. El juego es para Machines. El juego es para Machines. El juego es para Machines. ¡Agüero, genial! ¡Agüero, gol! ¡Gol! ¡Genio! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Agüero, señores! El bebé que lo tiene que querer todo. Por favor, respeto para Agüero. Convierte el segundo gol. La noche está paga, Sergio. Independiente 2. Independiente 2. ¡Arriba 1! ¡El genio de Agüero lo hizo! Y eso que está lesionado. ¡Ah, miércoles! ¡Qué pedazo de gol, señores! Extraordinario. Porque él sale desde allí con marca por atrás. Con gente que lo cubre. ¡Qué quiebre bárbaro! Y qué surdazo. Con un Lux que se estira sobre su costado izquierdo. Y él la pone sobre el pie derecho. Ahumada en el camino. Y aquí el quiebre para que el Westmore siga de largo. Y de surda, un golazo. ¡Qué maravilla, por favor! Mariano. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Lo va a llevar, ¿no? No, pero lo aplaudieron en el banco de arriba. En el banco de arriba. Los jugadores de San Lorenzo se pusieron de pie para aplaudirlo. Por supuesto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A este tipo lo tienen que querer. Lo tienen que admirar todos los indias de cualquier club. ¡Qué dos golazos! En serio. Lo aplaudieron todos los jugadores de San Lorenzo que están detrás del arco del vestuario de Independiente. Del banco de Independiente. Yo te voy a decir que se lleva los dos premios hoy. El de Flecha Bus, el mejor jugador de la cancha y el del que más nos entretuvo. Y el del mejor periodista también en la previa. Exactamente. Sí, claro. Porque hoy la hizo completa, ¿no? En la previa lo deportió a Ustari. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen día! ¿Qué edad tiene este maestro? 17 años. Clase 88. ¡Ah, mire! Y no se dice alguno. Che, se están apurando. Por favor. Decime, ¿cuándo, a la fecha de nacimiento cuál es? Es en junio del 88. ¿Teníamos visitas ya? Sin duda. Sin duda. Ahí está Güero. No le peguen, ¿eh? La pelota la va sacando el Rol. ¡Aquí está Paltosa! ¡Pasado! La sacando para Güero. ¡Dale! Ahí está Paz. Normalmente se dice que cuando hay un jugador de esta categoría que jugás con robo. ¿Es así? Sí, este. Es un fenómeno. Además, está en convocatoria independiente, ¿no? A lo mejor lo disfrutan un año, un año y medio, lo venden independiente. Hasta termina con plata arriba con este pibe, ¿no? Sí, le apuró que no lo saque. Él es el 30 de la jugada. Que lo saque para el aplauso general después, en el segundo. ¿Puedo decir eso? Sí. Por favor. Pero con el azul, vino para Machín. Toca, Agüero. ¿Mano? ¿Lo fue mano? Sí. Lo acomodo, lo acomodo. Lo acomodo con la mano. Bien, Pabaleta. Ahora, los goles listos de Agüero. ¿Lo sufren los defensores? Un día, pobre a Diego Crossa lo dejó clavado. Y ahora lo es. Esos enganches terribles que tiene, Agüero. Va a sacar Ustari. Me dice Alberto Mesa que me llama. Me dice, tiene los quiebres de Ronaldinho. ¿Este es solo un gol? ¿O son muchos goles? Mirá, mirá, mirá. Pasa Ahumada. Música. Mirá el Westbrook. Ponle música. Música, ponle. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir los goles del enano. Que ya van a venir. Hay tiro libre para River. Gana Independiente 2-1. ¡Gol! Pasa que ando Ahumada. Allí toca. Charlemos dos segundos con Agüero. Decirle por favor que no salga. Señores, terminó el primer tiempo 2-1. 2-1. Gana Independiente. La gente aplaude. Vaya con el bebé. Vaya, vaya. 17 tiene. Impresionante. Ahí está llegando Benedetto. Los de River se van. Los de Independiente se agrupan. 2-1. Gana el rojo. Perdía 1-0. Y Agüero. Agüero es un mago total. Bueno, Pichelo. Te divertís en serio en la cancha. Es lo que me gusta. Hay que divertirse. Bueno, contame. Pensaste cómo la jugada del enganche primero. No, justo, bueno. Engancho por ahí. Y dije algo que le voy a pegar y le engancho. Y así, bueno. Seguramente se van a tirar. Y se tiraron. Y bueno. Después yo sabía que Luz iba a tirar allá por ese lado. Parece fácil como lo contás. En el primer gol. ¿Lo viste mucho tiempo antes a Lux adelantado? Antes de que te viniera la jugada. Sí, porque la jugada viene de este lado. Entonces el arquero va yendo para allá. Y justo me quedó para ese lado. Y bueno. Por ser tendrá. ¿Vas a seguir divirtiéndonos en el segundo tiempo? Ojalá. Vamos a ver. Porque estoy medio dolorido un poco. Seguramente un ratito voy a seguir. Bueno, cada vez estás más cerca del Mundial con todo esto. Y vamos a ver, ojalá. Oh, me voy al de River. No te equivoques. Chao, gracias. El de River es un gay. Aparte es divino. Es divino. Es espontáneo. Es un fenómeno. Sí, tiene una frescura increíble. Genial. Genial, Agüero. Por favor, no cambien nunca. Señores, nos vamos a la pausa. Ya regresamos por Fox. La orden de Favale. El segundo tiempo en marcha, señores. La pelota la va queriendo Agüero. Ahí va Agüero, señores. Sigue Agüero. Intenta el bebé para Independiente. Pau pelota. Pautazo. Se viene Agüero. Sigue Agüero. La pelota de lo esbo. Verso. Contra Verso sí hablé ayer. Ah, mira. Allí está buscando la pelota Agüero. La marca y el quite de Gerla. Corre todo el mundo en la platea porque la lluvia es... No, es moja, eh. Y el gordito pidió ocho de la mañana cancha de gol. Así se dice. Ahumada. No pudo Santana. Aquí roba nada menos que Agüero. Le va pasando Machín. Bueno, también se resbala Agüero. Es humano. Busto Montoya. La apertura para el bebé. Uh, no le toquen. Ahí está el bebé. Vé, está la que es gol. Es el tercero. Ahí viene el centro. Es el tercero. Ahí está Armentero. Esta jugada, por supuesto, es magnífica de Agüero. Que termina en el centro, que va a cabecear Armentero. Pero la había iniciado muy bien Busto Montoya, que vos ya lo elogiaste en el primer tiempo. Ha hecho una buena tarea en el partido. El otro delantero que tiene el equipo de Falsioni. La pelota de Overman. Ahí el cabezazo, mirá. Mientras tanto, está muy atento Pautazo. Y Pautazo metió para Agüero. Pobre Gerla, qué nochecita le ha tocado Agüero justo. Para Colmo ha tenido que salir a marcar una cancha muy grande. Al ser expulsado Rojas y River no tener un marcador sobre aquel costado. Gerlo tiene que desplazarse. No solo juega como marcador. Va a sacar esa pelota Eduardo Domínguez. Botó en Cáceres. Y nada menos que Agüero. Si cambia de frente, Armenteros. Pelota para él. Pero primero Lux. Errón, Domínguez. Salimos. La pelota para Agüero. Agüero con un guante. Agüero. Ahí se viene. Ahí se viene Agüero. Insiste independiente. Lo frenó esta vez Santana. Cáceres. Busto Montoya. Agüero. El Tati. Armentero. Para el gol machín. Viene el centro. Sabido de la gente moderna. De estos que es miserable que no quieren gastarnos. Espere que viene Armentero. Discúlpenme que ahí está el gol machín. Un pautazo. Ahí va el bebé. Patinando y todo. Pero se le vino afuera. Bueno, yo te decía. Recibí un mensaje de quien es el representante de Pedrito y Arley. Quería... Se defendió. ¿Sabes con quién estuve hoy? Con el negro Rada que mandó saludos para todos. Va metiendo Armentero. Viene Agüero. Se destaparon, ¿no? Hoy la corta Gerlo. La devolvía en el medio machín. Aquí está Agüero. Bien Armentero. Qué bien lo vio. Al Tati. Otra vez para Agüero. Remota en lo esbo. Y lo dejó nocau. Le pega con mucha potencia, ¿cierto? Sorpresivo el remate. Pero le pega con mucha potencia el balón Agüero además, ¿no? Cristian Álvarez. El pelotazo le metieron ya a Agüero. Agüero al que se tira por allí. Y conca no ha tenido peso. Qué barba, ¿no? Hasta cubriendo la pelota Agüero con Gerlo que es más largo. Se va a ir Santana. ¿Santana que entró hace un rato? Santana. A ver. No tenés ninguna duda con la figura, Marcelo, ¿no? Agüero. Ahí se viene el bebé. Pica Miranda, mira Armentero. Le van a hacer penal. Todavía no. Pelota adentro. Ahora sí lo advirtió la gente para que ingrese Jeremías Cajiano. Se pone mucha gente de pie, ¿eh? Muchos de pie, ¿eh? Sí, por favor. Sí que aplaude la gente de River que está en tierra. Sí, sí, sí. Una noche extraordinaria la de Agüero. Sí, sí. En el primer tiempo con los goles. En el segundo tiempo con sus corridas sobre la derecha. Lo mira Vitrol Allíza como insiste. ¿Y por qué no me tocó a mí en reserva este? Muy bien, Agüero. Y además, insisto, se hace querer el pibes. Aquí está el gol, ¿eh? Qué golazo, ¿no? El segundo de Sergio. Una maniobra individual impresionante. Parece que mucho no tenía para ver Pasarela y su gente. Ya abandonaron el palco. Y claro, se fue Agüero. No hay nada para ver. Ya por un bombón, por un bombón, para Agüero la selección. Ajá. ¿Y el Independiente? Olídese de Agüero, ¿no? Hay que darle toda la... Ya le dije, Buston con todo ya. Ajá. ¿Y Pautazo no le da? Al Pautazo también le doy pasaje, sí, sí, sí. El médico de Independiente poniéndole hielo al empeine derecho de Agüero. Determinó el partido primer ganador en el torneo de verano. El ganador es Independiente. Derrotó a River 2 a 1 con genialidades del bebé de Agüero. El premio Flecha Bus, compañeros. Por supuesto, es para el 10 de Independiente Agüero, sí. Bueno, ahora sí, estamos acá con Agüero, que seguramente se va acercando a la cámara. Vinieron de River a pedirle la camiseta a Agüero, ¿eh? Sí, sí, la vinieron a pedir. La 10 se lleva. Por ahí viene la cámara. ¿Cambiaste la camiseta? ¿Quién te la vino a pedir? No, de Conca. Conca te la pidió. ¿O te vas? Creo que sí. ¿Crees que sí? Porque en realidad la diste. Claro, claro, porque me dijeron que la camiseta. Bueno, te divertiste y mucho hoy. Bueno, sí. Yo ya tenía que quedar a la oliva en el segundo tiempo. Bueno, no... Como se enfrió ya el pie, me empezó a molestar. Pero igual, bueno, hicimos un buen partido. Y gracias a Dios. Uno está acostumbrado a decir que los jugadores están duros en la pretemporada. ¿A vos eso no te pasa? Sí, estás duro. Pero bueno, qué sé yo. No se notó. No, no, pero nada. Sí, está un poquito duro. Pero bueno, venimos haciendo fútbol casi toda la semana para no estar tan duro también. Bueno, fuiste elegido unánimemente como el mejor jugador de la cancha. Así que este premio Flecha Bus es para vos. Disfrutalo mucho en este partido contra River. Y además me parece que puede haber también hasta un mensaje para el hincha independiente teniendo en cuenta lo que hiciste hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, se lo hizo con toda mi familia. Mi mamá y bueno, mi viejo, mis amigos que vinieron a ver hoy. Y bueno, nada, el hincha, el hincha, bueno, le... Nací acá y bueno, le doy las gracias por alentarme cada partido. Y bueno, espero seguir así. No quiero insistir mucho, pero cuando escuchás el grito de la gente, borón, bombón, borón, bombón, para bueno la selección, ¿qué decís? Es algo que no se da nunca. Gracias. Bueno, sí, Miquelito. Bueno, estaba hablando con Armentero mientras Marcelo hablaba con el Kun Agüero. ¿Cómo es? ¿Ustedes tienen que correr y se la tienen que dar a él? Sí, sí, la verdad que es una ventaja bárbara tenerlo a Sergio. Como digo siempre, estamos apretados y se la damos a él y saca cosas como la que sacó y te gana un partido.